¿Es posible conservar la juventud y desacelerar el envejecimiento? Es la pregunta que se ha estado haciendo en Nuskin por 30 años. Porque bien sabemos por siglos que las células del cuerpo humano tienen la capacidad de repararse y defenderse contra las influencias que aceleran el envejecimiento. A medida que pasan los años, los mecanismos de defensa ante envejecimiento declinan. Y empiezan a fallar. Y es por eso que empezamos a observar y a sentir en nuestro cuerpo el impacto de los agresores de la juventud. Después de varios años de investigación, los científicos de Nuskin han hecho importantes descubrimientos. Por ejemplo, han identificado la enzima AR-NOX, la cual es un potente radical libre que ataca nuestras células y las envejece. Han descifrado el genoma humano y logrado identificar que de los 25.000 pares de genes, 160 son responsables del envejecimiento. También han hecho posible el medir los niveles de antioxidantes en el cuerpo humano con el invento de la máquina biofotónica. Con todo este conocimiento, los científicos de Nuskin habían estado trabajando en cómo modificar los genes responsables del envejecimiento. Y como resultado final, los científicos de Nuskin han creado el más avanzado suplemento anti-envejecimiento antes de eso. Hoy estamos con orgullo presentando Eggs Light Youth. Eggs Light Youth contiene ingredientes únicos y poderosos difíciles de obtener aún en una dieta saludable y balanceada. Por ejemplo, el Purple Corn del Perú, el Naro de la dieta japonesa. Crid Oil, un aceite que puede llegar a regularizar nuestro nivel de colesterol. Esos ingredientes inteligentemente seleccionados llevarán una precisa y consistente cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita para mantener la habilidad de cada célula de nuestro cuerpo para combatir el proceso de envejecimiento. Este revolucionario producto soportará lo que nuestro cuerpo está diseñado para hacer, tener la capacidad de reparar las células, defendernos contra los agresores que aceleran el envejecimiento y vivir jóvenes a pesar de que pasen los años. Este producto es el resultado de Gene Expression Science, ciencia de expresión genética. Que adicionado cómo los ingredientes pueden beneficiar nuestro cuerpo. Y mejor aún, que el entendimiento fue basado en estudios clínicos humanos con unos resultados impresionantes. Algunos ejemplos de mecanismos de defensa anti-envejecimiento incluyen mecanismos de protección y defensa antioxidante, mecanismos de respuesta celular al estrés y detoxificación, mecanismos de reparación y protección del DNA, mecanismos de regeneración tisular, mecanismos regulantes del metabolismo y mecanismos regulantes del balance inflamatorio. Veamos cómo funcionan estos mecanismos. Para mantenernos jóvenes y saludables, la regulación y balance inflamatorio son uno de los mecanismos más importantes de defensa, porque ayuda a reparar y protegernos de daños a través del cuerpo. Así es como trabaja. Cuando el daño ocurre, el cuerpo responde con un proceso complejo inflamatorio, recurriendo a un sistema apropiado de recuperación al daño causado. En el primer momento del daño, los macrófagos residentes envían mensajeros para que atraigan las células blancas, incluyendo neutrófilos y monócitos. Los monócitos son activados y transformados en macrófagos, uniéndose a los neutrófilos que ya han llegado al tejido afectado. Los nuevos macrófagos luego envían mensajeros químicos que incluyen citoquines y quemoquines para alertar a las células blancas a que participen en el proceso inflamatorio. Colectivamente, este proceso inflamatorio ocasiona que los vasos sanguíneos se abran haciéndolos más pernicibles, la cual permite el proceso adecuado para la reparación. Este proceso representa uno de los muchos efectos del beneficio de las regulaciones del proceso inflamatorio en el cuerpo. Una vez el proceso inflamatorio ha completado la reparación, la respuesta inflamatoria se apaga. Sin embargo, si la respuesta inflamatoria se dilata mucho, no se apaga, el sistema falla. La inflamación persiste aún cuando no es necesaria. Esta inflamación crónica de baja intensidad acelera a los agentes. ¿Cómo AXLA Youth soporta estos mecanismos de defensa anti-envejecimiento? Lo hace a través de tres principales efectos. Promueve actividad juvenil de los mecanismos de defensa anti-envejecimiento. Previene el declín de estos mecanismos de defensa durante el proceso de envejecimiento. Y logra todo esto a través de la combinación de ingredientes que afectan los genes de expresión genética en cada célula. ¿Cuáles son los beneficios de AXLA Youth? Este maravilloso producto de ciencia provee la preservación de la juventud corporal total y el bienestar, haciendo que el cerebro, el corazón y el sistema inmune trabajen mejor, que el metabolismo corporal sea más eficiente en regular los niveles de glucosa y de lípidos, que nuestros huesos y articulaciones sean más saludables, que tengamos una mejor agudeza visual, que nuestra piel luzca mejor y más ruenecida, que nuestro cuerpo pueda responder al estrés más efectivamente, que podamos tener más energía y así mejorar nuestra actividad física y emprendimiento. AXLA Youth provee protección anti-envejecimiento independiente de la edad, la dieta o el estilo de vida. Promueve una amplia variedad de funciones, desde nuestro corazón al cerebro, desde nuestros huesos a nuestro metabolismo, a través de una combinación de ingredientes que no se encuentran en una dieta balanceada, para entregarnos en una forma consistente una precisa cantidad de nutrientes y así proveernos beneficios anti-envejecimiento que soportan todo nuestro cuerpo.